Larry Ramos fue detenido en Estados Unidos el pasado viernes y así luce en la cárcel, tras darse a conocer este martes la detención de Larry Ramos en Estados Unidos. Desde el pasado viernes 16 de abril, cada minuto hay una nueva información sobre su arresto. Se sabe que el FBI le colocó un grillete al momento de su arresto y fue trasladado a una cárcel federal en donde permanece desde entonces. Ahora se dio a conocer la primera fotografía de Larry en prisión, en donde ya porta un uniforme para realizar la famosa fotografía para la ficha policial del detenido. Ninel Conde y Larry viajaron en un vuelo privado a la ciudad de Miami, en donde el bombón asesino se presentó en los premios Latin American Music Awards, donde al salir fueron interceptados por las autoridades y procedieron a la detención de Larry. Según Cynthia Velarde, una de las afectadas por los fraudes de Ramos, su abogado le informó apenas este día que el esposo de Ninel Conde había sido detenido en Estados Unidos. Se sabe que Larry estaría tramitando una fianza para poder salir de la prisión lo más pronto posible.